Buenos días, soy Milton Martínez, rector del Colegio Abraham Lincoln. Quiero compartir con ustedes lo que somos, lo que hemos sido y lo que somos, y seguramente la proyección que tenemos a futuro que para nosotros es muy clara. Abraham Lincoln es un colegio que nace en el 55, una fundación de una familia americana, casada con colombianos, es una familia que casualmente, digamos en la historia de ellos, el señor Samper, que es el esposo de Charlotte, fundadora, es cofundadora de la Universidad de Los Andes y tiene que ver mucho con el Maranadas, una familia de educadores de aquella época, asentados en Colombia, hicieron una muy buena labor y todavía continúan siendo la familia fundadora de Lincoln. En el año 55 se funda el Lincoln, con una intencionalidad de un colegio bilingüe de líderes, en el año 63 la familia fundadora decide dejarle a Lincoln a las familias que en aquella época constituían en Lincoln y se conforma, se construye la corporación Abraham Lincoln, manteniendo su filosofía de liderazgo, de valores, valores lincolnianos, llamamos nosotros, teniendo la figura de Abraham Lincoln como patrón de la institución. En esas cuentas, pues podemos decir que Lincoln es un colegio robusto, es un colegio de tradición, en el sentido de que lleva más de 60 años, 63 años, cumplimos este, en el mercado, produciendo muchos frutos a nivel de sus estudiantes, de sus egresados. Contamos con 61 promociones y nuestros estudiantes siempre posicionados en las mejores universidades y buenos frutos. Universidades como los Andes han sido uno de sus segundos hogares, la javeriana, la javeriana, la media escogida, Rosal, nuestros estudiantes tienen un perfil muy asado hacia lo social, porque estudian muchos estudiantes en el tema de derecho, de ciencias políticas, por supuesto también en ingenierías y medicina, pero hay un perfil claramente de liderazgo de nuestros jóvenes lincolnianos. Esa parte de tradición de Lincoln es un, para nosotros es un valor muy importante, porque nos ha posicionado, y le hemos sabido llevarlo, como una de las mejores alternativas educativas del país. Realmente nuestros estudiantes son fuertes, son personas que se han definido muy bien en el medio, son niños y niñas jóvenes muy líderes en sus entornos de universidad y laborales. Esa tradición de Lincoln, pues se fortalece cada vez más, yo diría que pensando en tres aspectos. El primer aspecto que se me ocurre pensar es que, que aunque somos un colegio muy fuerte en lo académico, en lo que me refiero a los resultados, también somos un colegio muy fuerte y líder en lo social. Nuestro perfil de colegio hoy día es un perfil de un colegio que se destaca, que es reconocido a nivel nacional, a nivel Bogotá. Es un colegio donde nuestros estudiantes han impregnado otras instituciones, por ejemplo con el Proyecto Cero, un ejemplo de tantos que podría nombrar, donde en Lincoln ellos mismos han escogido, con firma y con documento propio, elaborado por ellos, decirles no al alcohol. Y en ese liderazgo ya hemos llevado ese proyecto a otros colegios que nos han llamado, que les parece atractivo el tema del no alcohol, y son nuestros estudiantes que van a otros colegios, en un proyecto propio de ellos, por supuesto patrocinado por el colegio, para decirle a otros estudiantes para motivarlos y que no al alcohol se hagan la opción. Digamos que ese tipo de cosas son propias del liderazgo de nuestros estudiantes en el día de hoy. Trabajamos por proyectos desde chiquitos. Para nosotros hay dos temas muy importantes en ese trabajo por proyectos y de equipo, que es el tema de la investigación. El Lincoln es un colegio líder en investigación. Somos una institución que desde pequeños trabajamos en los equipos de integración, producimos investigación. Tenemos en este momento dos revistas en camino a la indexación. Una digital, Ticals, que trabaja básicamente el tema de las TIC a nivel educativo. Y tenemos otra de investigación al CUEZ, donde nuestros artículos principales son de alto nivel y participan nuestros estudiantes, docentes y otras personas que hemos puesto indicadas a la revista. En ese entorno de investigación, también se articula muy bien el hecho de que somos un colegio de bachiatra internacional, donde como se sabe en la comunidad, el tema de la investigación, de la creatividad, de la invernación, es muy fuerte. Creería yo que Lincoln es un colegio donde su mayor fortaleza, aparte de lo tecnológico y la manera como trabajamos, proyectos colaborativos, está en sus docentes. Tenemos un equipo docente de altísima calidad. Nuestros docentes todos son licenciados, con especialización, con maestrías. Pero más allá de eso, que por supuesto lo tienen, es un equipo muy comprometido con el conocimiento de sus estudiantes, con el compromiso de que los estudiantes lo logran. Esa es como una filosofía que manejamos en el grupo. La exigencia académica es real. Ciertamente no somos un colegio que nos adaptemos a que no se puede. Y de eso da razón nuestros resultados, pues que se evidencian en todos los medios, cuando se dan resultados de prueba de saber, o TOEFL, o todas las poblaciones externas que hace Lincoln. Sino, además, pues, se evidencia en el hecho de que nuestros estudiantes lo logran. Y uno de los principales medidores para nosotros es el acceso a la universidad, el sostenerse en sus carreras, el ser muy buenos profesionales. A lo cual, pues, por supuesto creemos que es uno de los principales medidores de cualquier institución educativa. Que todos los estudiantes van a la universidad y vayan a las carreras que quieren elegir y que eligen y que en esas carreras les vale, digamos, nuestro reporte de estudiantes es casi el 100% de sostenibilidad en sus carreras y de que pueden, de manera obviada, mantenerse donde han escogido hacer. Otro aspecto muy importante para nosotros en el límite es el tema de la formación en valores. Nosotros trabajamos el tema de valores no como un eslogan de captar audiencia, sino que somos una comunidad que cree realmente en el tema de formar líderes. Y el tema de valores políticos, sociales, ciudadanos, es muy fuerte dentro de la institución. Muy fuerte. Por eso le apuntamos desde primaria a proyectos como Bogotá Participativa, donde nuestros estudiantes asumen roles de las diferentes entidades del distrito, de alcaldía, procuraduría. Y ese proyecto luego evoluciona en la Asamblea Nacional de Paz, que lo desarrollamos con los muchachos de quinto, sexto y séptimo, con roles similares. Y, por supuesto, participamos con muchos expertos de la ciudad en el tema de las Naciones Unidas. Que valga la pena decir que fue Lincoln, hace muchos años, quien trajo y creó el tema de Naciones Unidas aquí en Colombia. Y que, por lo bueno, ha sido copiado y pronto superado por tres decisiones. Pero somos fundadores y mantenemos el tema. ¿Por qué? Porque es un proyecto que genera pertenencia en el país, conocimiento del país y, evidentemente, líderes. Líderes que se preocupan, pues, por los detalles que a veces no son tocados en las aulas, pero que ellos sí se impregnan en inquietudes, pues, por los médicos. Entonces, dan soluciones, proponen soluciones. De ahí que nuestro perfil no es el único, porque está muy ligado con el tema social, el tipo de carreras que viven nuestros estudiantes. Son carreras que tienen que ver más con buscar respuestas e interesarse por respuestas en lo social y en lo político del país. Claro, tenemos grandes estudiantes trabajando a nivel matemático. Son muy buenos exalumnos en matemáticas. Nosotros tenemos el Congreso Fúnel de Matemáticas liderado por Lincoln con apoyo de universidades como la Garabito o la Seca de Borea. Son muy líderes de ese proyecto. Lo desarrollamos y estamos en muchas instituciones. Y a nivel de matemáticas, por ejemplo, pues, la inquietud es total. Y seguimos también trabajando en eso. Nos hemos incorporado en el método sin gratitud. Bueno, muchas cosas que uno podría decir desde un colegio que maneja la tradición y que en esa tradición lo que lo hace robusto, estable, fuerte, que tiene respuestas verazas para una sociedad, pero al mismo tiempo es un colegio que vive la actualidad tecnológica y que busca respuestas y da respuestas y participa en la solución de problemas de la sociedad a través de los estudiantes, de nuestros jóvenes y niños. Gracias por ver el video.